qué tal camaradas por aquí el primer vídeo de la mañana primer vídeo de la mañana que creen que por aquí veníamos vamos por ahí a hacer un jale pero aquí encontramos esta troca una toyota convence le salió la llanta por ahí y pues la vamos a reparar aquí mismo ya que el cliente bueno y el camarada le estaba hablando ya la grúa y le digo que aquí mismo se puede arreglar rápido y fácil así que para que no pague la grúa hasta su casa y algo así aquí mismo la vamos a arreglar como pueden ver como pueden ver pues aquí está se le salió por completo su llanta al camarada y se le salió lo que es la rótula de abajo como pueden ver si ustedes escuchan ya rechinidos rechinidos ya miran lo que puede pasar que se puede salir la llanta desde el lado y pues te puede dañar más cosas lo bueno que él aquí acababa de salir de ahí de esa casa venía anda ya haciendo yarda y este y miren desde dónde caminó iren ahí está la raya desde por ahí se arrastró sola para acá se lo pide así que aquí mismo la vamos a levantar aquí mismo se lo vamos a cambiar así que búscale uno bien puesto ahí mero dale más pedro un poquito hay así hay menos menos sácalo ahí dale bueno ahí la vamos a levantar muy bien para ti quitarle la llanta y ya ahí está la vamos a quitar como pueden ver ya se acomodó ahí su llanta así que 21 toyota tacoma ha de ser como 95 96 pero ahorita quien mismo no la vamos a bailar ok 21 21 no confías en mi verdad no porque tú luego engañas te decía que era el 19 ahí está iren detrás de la torre chiquita ahí tráete la llave 19 pistas de cortar la negra verdad eso diga yo y bueno gallos en esto tenemos que soltar lo que es la parte del rack en piño esta que está aquí abajo como pueden ver es una es como una algo así como estilo mi mano tenemos que remover esto soltar este para poder quitar este tenemos que soltar la tuerca del centro pero tengo que soltar primero este el del rack en piño que así que aquí tenemos un seguro que lo voy a estar sacando con las pinzas de cortar así que vamos a ver por aquí vamos a ver como lo vamos a poder sacar o aquí está por la parte de abajo el seguro está bien puesto aquí están aquí lo tenemos dado 17 la pistola bueno muy bien aquí le vamos a quitar el otro seguro al de abajo aquí es lo que vas a hacer darle un golpe nada más lo que es a la parte de abajo y lo tiene que botar solo ahí está ya salió solito esa parte esta no sirve también está todo bien guanga bien así que en este caso puedo pasarlo a remover desde aquí arriba o hacerlo nada más a un lado levantándolo de por aquí con una barra para arriba puede que también quede pegando lo que es con la manguera esta pero que se me hace que estaría bueno quitarla de ahí que se me hace que una barra una de las barras lo vamos a dejar de lado y ahí lo vamos a hacer ok así chequense nada más bueno muy bien aquí vamos a pasar a sacarse una vez ya la tuerca de abajo es un 19 tú puedes darle un pistolazo y si no pues con una llave aquí de volada ya para ustedes sufrir aquí viene aquí está Irene listo voy a hablar a la tienda para ver que no me van a vender todo este completo porque a veces te lo puede vender completo en realidad yo nomás ocupo este a ver lo que es esto para arriba viene junto con esto así que vamos a hablar a la tienda para ver que que nomás sea este el puro bolchón así que este ya va a estar listo este lo puedo sacar con una prensa aquí especialmente para botarlo ya que este como está suelto ya no está nada va a ser difícil sacarlo así que para eso voy a usar una herramienta especial para poder botar bueno así estoy entre mi herramienta vean aquí esta es para botarlo esta es la herramienta así que en este caso voy a utilizar es 19 voy a utilizar un 19 corto 17 aquí está 19 es el 3 3 cuartos ahí está el 3 cuartos y la matraca me voy a llevar por si las moscas que la llegara a ocupar ahí está ahora sí vamos para allá a ver si lo alcanza a agarrar si no tendría que estarla levantando un poco más así que vamos a meterla ahí ahí está creo que lo voy a hacer a pura con la pura llave aquí lo que vas a agarrar es el mero tornillo para que lo puedas sacar de ahí ok así que ahí le voy a dar con la misma llave y le voy a pasar a dar ok ahí está lo escucharon como un trono para salir prácticamente a normal ese tronillo para que lo saques de a tiro no no ni yendo a bailar a chalma bueno al parecer se salió de aquí ojalá que no no vendan todo esto completo ahora este otro lo voy a hacer de lado y de por acá de este lado vamos a estar sacándolo ok ahí así esto es una sola pieza desde aquí hasta aquí es una sola pieza aquí tiene uno aquí tengo otro creo que parecido al 17 ojalá que eso sea vamos a ver esto es exactamente el 17 así que ahí se lo vamos a sacar déjenme lo traigo en la en la pistola grande porque fíjense nomás aquí voy a meter ya la pistola la grande así que ahí tenemos ya el primero vamos a ver el otro ahí está el otro muy bien y aquí ya lo sacamos aquí lo tenemos ya así que vamos a ver si es que trae un candado aquí no, no trae candado para poderlo cambiar así que tiene que ser todo completo así como ustedes están mirando miren ya prácticamente pues ya andaba bien rasposo y no trae forma de engrasarlo hay unos que sí traen para engrasar otros que no así que vamos a hablar a la tienda cuánto es lo que vale ok así que ya les estaré diciendo tal camarada pues ya fuimos por ella así que ya tenemos aquí la parte nuevecita viene con sus tornillos y tres tuercas aquí así que en este caso aquí tenemos la parte y el número de parte aquí lo tenemos como pueden ver este es el lado izquierdo ok el lado izquierdo de enfrente de abajo ok la otra pues es la de enfrente derecha y abajo así que a esta le voy a quitar una de las una de las guías estas que está aquí tiene dos guías entonces que aquella salió nada más con una entonces que la otra está metida allá esta la voy a pasar a quitar y la ya que está una puesta allá pues se va a meter más fácil voy a pasar a inspeccionar si se quedó metida allá para que sacarla o si no no, no está ahí prácticamente no la tiene así que entonces esta ya trae dos guías para que se quede ahí pensé que la tenía puesta ahí pero no ok así que ya nomás la voy a pasar a poner hacia arriba tal como la están viendo le voy a pasar a dejar mejor los tornillos originales ya que son mucho mejor que que estos estos traen la cabeza muy chiquita ya quieren y se pueden brincar los 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 soques se brincan porque no la agarran suficiente ya que este la cabeza es más grande así que le voy a poner estos ya que es mucho mejor el original que el otro que viene ahí así que vamos para adentro así que aquí vamos a pasar a ponerla otra vez tal como la quité bien ahí está iren fácil y sencillo así que le metemos primer tornillo aquí ahí está uno le voy a presentar el otro ahí ahí está ahora nomás la vamos a subir hacia arriba que se quede metida para darle un buen pistolazo ahí ahí está vamos a llegar ahí ahí está ahí ahí está ahora ese no trae para engrasarse no trae nada ya viene listo ya está listo así que ya nomás lo voy a dejar caer aquí en esta posición y adentro que están cenando ok así que a la llevamos vamos a ver aquí como este no cayó no está bien puesto aquí que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer vamos a bajar el gato el gato lo vamos a bajar y lo vamos a poner ahora aquí no aquí porque el tornillo va a pasar aquí y no va a bajar bien ok así que lo voy a pasar a poner aquí para que esto se levante ok así que chequense nada más como lo vamos a hacer aquí ahí tengo puesto en la torre lo que es en el en el allá en el mero chasis aquí ya voy a bajar el gato y lo vamos a recorrer ok así que yo se lo voy a poner aquí en una esquinita ahí mero jálale ese para allá para que no pegue ahí ahí está ahí lo voy a levantar ahí es ahí ya estando ahí ya nomás lo paso al levantar yo aquí un poquito para que se meta aquí ahí está ya se metió ya está adentro listo aquí voy a ver si esta rosca es la misma la original con la que viene ahí o no si es la original así que le queda perfecto voy a pasar a apretarla muy bien aquí vamos a apretarle esta trae un seguro era para que tú lo laquees vamos a ver dónde fue que quedó el seguro para laquear aquí salen así que al parecer le hace falta un poco más o pueda que me haya pasado así que vamos a ver creo que me pasé un poquito lo voy a regresar un toque no quiere entrar vamos a voltearlo bueno ya apretó ahí pero no quiere laquear bien el seguro así que vamos a presentar otra vez ahí está aquí nomás aquí nomás lo vamos a voltear lo que es uno hacia acá y ahí quedó ya listo en este caso ahí quedó perfecto ya nomás aquí vamos a poner aquí arriba lo que es el el de reac en piño ok esta después la siguiente la tiene que cambiar para que no quede así estas a veces se dañan vamos a ver esta o si está rotary también este de aquí también es recomendable cambiar esta son los tight wraps de afuera y este es el tight wrap de adentro así que la rimamos para acá ahí quedó aquí le vamos a presentar la tuerca que era una un 12 un 17 aquel de abajo es un 19 este es un 17 así que vamos a darle un pistolazo y también le vamos a estar poniendo su seguro trámenlo seguros bueno muy bien aquí ya quedó ahí a la primera el segurito ahí le quedó al millón ya nomás le vamos a bajar el candado aquí para que quede laqueado ahí está listo pues ahí quedó señores un video más acá del mecánico Sánchez así que vamos a ponerle su llanta por ahí y casi nos estamos retirando pues listos camaradas ahí quedó ya el millón hay que dor así que vamos a pasar el gato de este lado para bajar nuestra torre vamos a levantarlo otra vez aquí estaremos sacando nuestra torre vamos a ver ahí está pues ahí le quedó al millón así que para ustedes sufrir ahora sí ahí quedó cuatro cilindritos es la toyota noventa y seis toyota tacoma arre lulu chico ¡Gracias!